Damos gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 1, el versículo 13. La palabra de hoy tiene que ver con gracia, obediencia y verdad. Continuando en esta serie que venimos hablando acerca de la obediencia como una naturaleza divina que opera en cada una de nuestras vidas. Esta naturaleza divina opera a través de la obediencia al Padre. No estamos buscando una obediencia de una vieja naturaleza que no se somete a la voluntad de Dios, pero sí realmente esta naturaleza divina que es Cristo en nosotros aprendió a vivir y nos ha sido dada esa vida y cada uno portadores de esa vida que tenemos en Cristo Jesús no es algo que viene por una imposición en nuestra vida, sino que viene por una naturaleza, por una verdad gobernante en cada uno de nosotros. Debería ser un placer, un gozo, disfrutar y vivir en esta vida maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y les ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, más la palabra, vamos a decir todos juntos, más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Este capítulo que acabamos de leer, si nosotros leyéramos desde el versículo 10 en adelante, el capítulo 1, encontraríamos, que no lo leí, pero solamente lo quiero poner para comenzar, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos inquirieron diligentemente acerca de esta salvación. O sea, decir que nuestro, podríamos decir nuestro fundamento profético o nuestro fundamento que tenemos en Cristo es lo que los apóstoles, o podríamos decir los hombres del Antiguo Testamento, caso como Daniel, como Moisés, o como otros profetas, ellos inquirieron, ellos entendieron acerca de esta salvación tan grande que hoy nosotros tenemos. Ellos pudieron vivir cosas tremendas con Dios, pero no pudieron vivir, no tenían esta salvación tan grande que hoy nosotros. Ellos entendieron, dice el versículo 11, escudriñando pues, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por eso nosotros tenemos que saber que Daniel nunca hizo un curso para gobernar, solo inquirió, podríamos decir que Daniel, aunque no lo miramos así fácilmente, pero podemos saber que Daniel y todos los profetas inquirieron acerca de esta salvación que nosotros hoy tenemos. Ellos entendieron que había cosas que no eran para ellos. Y hoy nosotros estamos en este tiempo, en esta estación de gracia, en esta salvación tan grande que es Cristo para nosotros. Entonces, ellos, como podríamos decir, como que Daniel nunca hizo un curso para ser un gobernador, pero inquirió acerca de la salvación. Moisés, tampoco. Moisés estudió como un libertador de Israel en su tiempo, no lo estudió. Pero Moisés, aún cuando tenía una vara y andaba liberando y fue declarado un apóstol, él también inquirió de alguna manera en esta salvación, todos anunciaban lo que iba a venir acerca de esta salvación tan grande que es Cristo. Y hoy nosotros estamos en ese tiempo. Hemos realmente sido salvos por gracia mediante la fe. Capaz que hoy, en este día, no te des mucha cuenta de eso, no le valores, pero el apóstol Pedro toma esto para aclarar bien y dejarlo realmente como un fundamento de la fe, sabiendo que hoy nosotros somos salvos por medio, por la gracia, por medio de la fe. Diga, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, entender esto en nuestra vida es importante porque nosotros tenemos que saber, estaba leyendo hoy que cuando Agabo, un profeta del nuevo pacto, dio una profecía a Pablo diciendo no vayas a Jerusalén porque vas a ser atado y vas a ser entregado, Pablo, podríamos decir, reconoció que ese no era el fundamento por el cual vivía. Él sabía que más allá de que lo iban a matar, que lo iban a encarcelar, que iba a pasar un montón de cosas, él entendió que él era un siervo de Jesucristo y para eso vivía. Una de las cosas que tenemos que tener bien en claro en nuestra vida, cuáles son los fundamentos que tenemos en Cristo Jesús. Y no voy a decir cuáles, solamente quiero que usted entienda uno. Nosotros tenemos un fundamento sobre el cual debemos y estamos firmes. Ese fundamento de nuestra vida es Cristo. Sin ese fundamento no podemos edificar una vida victoriosa en esta tierra. El apóstol, aunque sabía que le esperaban cárceles, sabía que le esperaban dificultades, sin embargo, sabía que el fundamento de su vida era este Cristo, esta salvación tan grande que había sido dada por gracia en su vida. Entonces nosotros, hoy quería hablarles un poquito a hacer y seguir con la obediencia, pero quería verla desde este punto, como dice, las tres primeras cosas que quiero nombrar están en el capítulo 13. Por tanto, dice, ceñío los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta palabra, ceñir los lomos, habla de ceñir el entendimiento. Los orientales se vestían con túnicas muy largas o sueltas que para emprender un viaje, que cada vez que tenían que emprender un viaje se tenían que ceñir para poder estar preparados para el camino. Pedro usa esta figura como una preparación para que nosotros podamos ver y entender que mientras estamos en esta tierra debemos caminar de esta manera, ceñido los lomos de nuestro entendimiento. En otras palabras, está diciendo fortifiquen su mente, tengan un espíritu listo, piensen bien en lo que van a hacer. Hay un viaje que tenemos que hacer, que es el viaje podríamos decir de la vida y tenemos que estar preparados mental y espiritualmente para cualquier emergencia que tengamos que vivir en esta vida. Vengo diciendo a la iglesia hace unos días que a todos nos gusta la graduación, pero Dios antes de que tengamos una graduación en nuestra vida, le encantan podríamos decir los procesos en nuestra vida. Cada uno de nosotros entendemos que hay procesos en nuestra vida y que debemos atravesarlos y a veces esos procesos creemos que el diablo los ha preparado. Tengo para decirte que Dios ha preparado todo de antemano para que nosotros andemos en todas las cosas que Dios se le ha preparado y las podamos desarrollar y vivir y pasar victorioso porque todo lo que Dios ha preparado en nuestra vida lo ha preparado por medio de su gracia, lo ha preparado en su hijo para que cada uno de nosotros podamos vivir una vida victoriosa. Nosotros estamos viviendo días difíciles. Yo le decía a los hermanos el otro día en Córdoba leyendo acerca de la agenda los japoneses tienen una agenda que se llama Japón 2050 ellos tienen una agenda para el 2050 usted sabe que esa agenda no solamente es una agenda que está en un calendario sino que ellos están preparados para seguir mejorando a Japón un país que vive que ha tenido maremotos terremotos y un montón de situaciones difíciles tsunami sin embargo usted yo no fui nunca a Japón pero tengo amigos que han ido y me han contado de la tecnología la organización el orden bueno no es todo bueno tienen otras dificultades pero así como Japón que son expertos en mejorar las cosas los japoneses agarraron el reloj suizo y llevaron que era 10 lo llevaron en su tecnología lo pasaron ellos no fueron para abajo no midieron para abajo siempre fueron hacia arriba nosotros caminamos en una agenda eterna de parte de Dios Efesios capítulo 2 el versículo 10 si lo podés poner para que todos lo lean dice porque somos digamos todos juntos somos hechura suya creados y dígalo en diga creados en en Cristo Jesús para que para buenas obras y mire ahora las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas usted no anda su vida no es una una cosa que es casual tiene una preparación de Dios Dios nos ha colocado en esta tierra Dios se tomó la exclusiva y sobre todo soberanía de hacerte nacer en ese hogar con esa madre en ese lugar con ese color de ojo con ese pelo eso solo todo fue de diseño de parte de Dios y Dios en su agenda nos ha colocado no en una agenda de Argentina ni en una agenda de Japón dice que Dios nos ha colocado en su hijo en Cristo y dice Efesio que Dios decidió reunir todas las cosas en Cristo y Pedro dice no solamente que Dios nos reunió en Cristo sino que Dios nos hizo participantes de una naturaleza divina y la palabra participante entre otras viene de una palabra coinonía y también de ahí se desprende la palabra coinonos Dios Dios nos hizo socio Dios nos hizo herederos Dios nos hizo coherederos por eso esto de ceñir los lomos no es apretarse para decir bueno por cuatro días loco que vamos a vivir sino por algo eterno que Dios ha planificado para la vida de cada uno y después dice hay otra palabra dice la palabra por eso les quería empezar con esto acerca del entendimiento la gran batalla que tenemos hoy es en la mente pero nosotros no operamos desde la mente natural operamos desde una mente divina desde la mente de Dios la mente de Cristo entonces dice decíamos recién y otra palabra las tres palabras quiero usar al principio la otra es sed sobrios esta nos habla de dominio propio no de demonio propio son tiempos donde tenemos que ejecutar sobre todas las cosas el dominio propio sed sobrios mira el libro de Tito capítulo 2 verso 12 dice enseñandoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente esa es una manera de vivir es una forma que también en esta nueva creación en esta nueva humanidad que es Cristo en nosotros tenemos que vivir claro deberíamos tener todo el tiempo para desarrollar estas palabras justas piadosamente y deseos mundanos pero la palabra se explica solamente vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente esta palabra sobriedad también la podemos usar sin ningún grado de alcohol sin nada que traiga a nuestra vida disolución por eso la palabra dice no embriagáis con vino en el cual hay disolución sino antes bien ser llenos diga ser llenos del espíritu también podríamos decir ser llenos de la gracia de Dios y tercero y esperad que se han manifestado esta palabra esperad la podríamos unir a Gálatas 6 9 dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo diga a su tiempo cegaremos si no desmayamos entonces queremos partir con estas tres palabras ceñirse ¿cuál era la otra? ser sobrios y ¿cuál es la otra? esperar y este esperar no tiene que ver con un esperar de algo que no va a llevar sino una expectativa que tenemos en la gracia de Dios que se manifieste cada día en nuestra vida y acá el escritor de Gálatas Pablo dice que dice muy claramente que yo siempre lo uso que muchas personas dicen no nos cansemos pues de hacer bien por eso les hablaba que en este tiempo la mente y la lucha mucha gente ha claudicado ha dejado de hacer bien ha dejado de porque los días que nos tocan vivir son días de gran hostilidad y tenemos también una tentación a vivir conforme a los patrones del mundo y que bueno total todo lo hacen todo lo hacen pero aquí dice no nos cansemos de hacer bien porque tiene esto una explicación porque a su tiempo no en mi tiempo cegaremos yo siempre digo que hay personas que han sembrado pero se cansaron y no cosecharon pero la ley de la siembra y de la cosecha dice que el que siembra vas cosechar y acá está diciendo no nos cansemos una condición para alcanzar la cosecha de Cristo y el aumento y la realidad de su vida en nosotros en no cansarnos y una de las herramientas que usa las tinieblas porque ustedes saben que el diablo está totalmente destruido es fue despojado Dios le sacó Cristo en la cruz lo despojó totalmente de todas las cosas es una bacteria no es nada para Dios pero es tiene un sistema de cansar de insistir por eso dicen no nos cansemos uno de los grandes problemas que hay hoy es gente cansada no físicamente gente cansada en la mente gente cansada en el espíritu gente cansada en el alma podríamos decir la mente podríamos decir gente cansada físicamente que no es el peor de los cansancios entonces dice la palabra no te canses porque esta es una batalla de permanencia no en tus fuerzas sino en las fuerzas del Cristo y de la gracia que operan en cada uno de nosotros diga la fortaleza de la gracia que opera en nuestra vida nosotros podemos conocer la operatividad de un teléfono la operatividad de una radio de un televisor pero hay una ignorancia de la operatividad de la gracia en cada uno de nosotros y es algo que tenemos que dedicar tiempo cuando estuvo el apóstol Gustavo habló de los doctores de la ley y de los doctores de la gracia este es un tiempo que usted debe entender la operatividad de la gracia no sea que por la ignorancia es de aquellos que están desmayando y nunca llegando a todo aquello que Dios nos ha preparado de antemano diga tenemos una agenda divina estamos caminando en una agenda divina en una agenda de Dios por eso en estos días yo le decía Adela que a Dios ni se le ocurra que me enferme o que tengamos algún problema porque la agenda de Dios la queremos vivir en su total plenitud por eso este es un tiempo donde Dios está preparando gente que la está sacando de un sistema de gobierno de los hombres y que está caminando bajo los recursos y la provisión del Dios eterno hermanos no tengamos temor estos son tiempos donde vamos a ver la mano de Dios de una manera tan gloriosa tan poderosa de aquellos que animaron a ceñirse sus lomos del entendimiento que se ajustaron no por la crisis sino que se ciñeron para estar atento a lo que Dios está hablando de aquellos que quedaron en total sobriedad espiritual que se despojaron de ciertas cosas que tenían disolución que no eran realmente que no tenían que ver con sustancia son palabras sueltas que no tienen ninguna verdad y aquellos que están en la espera en el Señor no a la dulce espera como podríamos decir la esperanza del tonto sino la expectativa que tenemos en la manifestación aunque no está hablando de esto Pedro pero lo quiero usar de esta manera en la manifestación de Cristo en todo lo que nosotros estamos edificando ¿si o no? gracias entonces vamos a partir del texto que quiero usar como máxima para hoy que está en el versículo vamos a leer 22 dice la palabra habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad entonces lo primero que tenemos que entender me gusta como está puesto este verbo habiendo no que lo va a hacer habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad tenemos que ver que la verdad no como un enunciado o como un concepto de algo sino realmente tenemos que entender que en este camino de la vida que tenemos en este ceñir nuestros lomos tiene que ver con algo que es una obediencia no a algo sino es una obediencia que tiene que ver con alguien y ese alguien aunque usted ya lo sepa quiero decirte que es un alguien que es Cristo en nosotros y que Jesús dijo una gran verdad yo estos días he visto me he quedado mucho con la palabra yo yo le decía a los hermanos que Dios tiene un cierto ego porque en la palabra vamos a encontrar yo edificaré mi iglesia yo soy la verdad y la vida o sea usted cuando habla mucho del yo dice este tiene un ego tremendo este tipo pero cuando Dios dice yo edificaré lo que está diciendo no metas tus manos en mi edificación en lo que yo estoy edificando la intervención nuestra muchas veces arruina los planes y los propósitos y los diseños de Dios por eso acá Jesús cuando dijo yo soy la verdad lo estaba diciendo en un contexto donde había unos eruditos de la palabra que se creían que sabían más que Jesús y que Jesús les trató diciendo vuestro padre es el diablo ¿cómo nuestro padre va a ser el diablo? nuestro padre es Abraham y Jesús dijo yo soy la verdad el que cree en mí yo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida él decía la verdad os hará verdaderamente libres y esto hermano nos habla de como dice acá la palabra habiendo purificado las almas por la obediencia a la verdad Dios no habla verdades decirle que está al lado Dios es verdadero la realidad de Dios es la verdad la realidad de Dios en tu vida es la verdad que te gobierna y en la cual estás sometido por amor a esa verdad por eso nosotros podemos tener verdad pero no obediencia a la verdad y hoy es muy fácil que nosotros caigamos en este engaño que tengamos un montón de verdades pero no obedecemos a esa verdad como diríamos un dicho hace lo que yo digo pero no lo que yo hago porque vivimos en la era donde más libros se venden pero menos se leen hay estadísticas de casi el 70 o el 80% de los libros que se compran no se terminan de leer se leen dos capítulos y se dejan que venga el próximo hoy se compran libros para decirme compré el último libro que salió de esto el tema no es si lo leyó solo lo tengo entré a la página de la iglesia entré a esto vi esto no sé si lo vi yo lo escuché pero dice acá que por la obediencia a la verdad y habla de una sumisión habla de una sujeción habla de una vida gobernada por la verdad ¿si o no? por eso podemos tener la verdad como un estandarte como una declaración pero no la obediencia a Cristo completa fíjate que segunda de Timoteo dice la palabra de Dios 2.19 pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos usted no ande buscando al hermano porque dice conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor o sea acá nosotros podríamos decir iniquidad es todo lo que está torcido y también podríamos decir lo que es perverso la palabra perverso significa torcer aquellas cosas que hemos mirado sin el enfoque correcto podemos mirar la verdad como una verdad pero con un enfoque incorrecto que termina siendo algo engañoso termina siendo algo solamente placentero a mi pero no Cristo está gobernando sobre mi vida por eso tenemos que en estos días llamar nuestra vida a enderezar lo torcido y esto no lo podremos hacer nosotros sino por la vida del Espíritu en nosotros porque la frase que yo les puse como primer punto dice por obediencia a la verdad mediante el Espíritu y cada vez que leo esto inmediatamente me vienen los capítulos 15 16 17 del libro de Juan y podríamos nombrar muchos textos que están ahí en este libro tan maravilloso que el Evangelio de San Juan podríamos leer por ejemplo San Juan 14 20 que dice en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros pero cuando venga el Espíritu de verdad dice San Juan 16 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que ayer y os hará saber las cosas que habrán de venir Jesús estaba hablando de lo que iba a venir Jesús le había dicho a los discípulos les conviene que yo me vaya porque después de mí vendrá otro consolador y lo que yo le decía se lo he dicho varias veces hoy en estos días otro si yo me voy y mañana viene otro en mi lugar puede ser otro Tito puede ser otro Johnny puede ser Pablo y usted piensa en ese en otro que podemos pero cada uno tiene su ADN su genética y tiene su formación aunque tenga y diga que tiene a Cristo pero cuando el Señor dijo viene otro otro consolador otro igual a mí a yo porque ellos decían ¿quién va a ser mejor que vos? si vos multiplicás el pan vos sanás los leprosos tus palabras son espíritu y son vida vos caminás por encima de las aguas vos no dormís te encontramos orando vos perdonás pecados vos levantás a los que están los que están paralíticos ¿quién otro mejor que vos? no va a venir otro consolador quien no va a estar afuera otro que seré yo que rogaré al Padre y se lo enviaré al Espíritu Santo para que no esté afuera como yo estoy ahora voy a enviarles otro que va a estar adentro de ustedes que va a vivir en ustedes que va a morar en ustedes que va a operar como dice habiendo habiendo purificado vuestras almas mediante la obediencia a la verdad por el Espíritu el Espíritu de Dios operando en nuestra vida llevará mi alma si la lucha más grande usted no la tiene con el diablo la tiene con el alma el alma no hay que anularla ni matarla ni es algo malo no es que usted diga este hermano es un almático es como usted le diga este hermano tiene un corazón si el alma es parte de nuestro ser el alma debe ser llevada al gobierno por eso dice mediante que el Espíritu el Espíritu que opera en tu Espíritu cuando pasa por tu alma la purifica ¿se da cuenta? es como que yo me hago esa idea que pasa por tu alma y la purifica y todo lo que sale de ahí sale la voz de Dios sale la voz del Espíritu por eso pero tiene que haber un proceso por la obediencia a la verdad ¿se entiende? por eso Juan 8.44 de los que les dije recién vosotros sois de vuestro padre el diablo y lo deseo de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio no ha permanecido en la verdad no ha mire esta palabra no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira por eso la lucha hoy no es contra podríamos decir contra la mentira sino contra el engaño porque usted puede identificar algo que sabe que no es así pero el engaño viene disfrazado de verdad y esta es una lucha diaria habiendo purificado vuestras almas por vivir una vida en la obediencia a la verdad mediante la obra del Espíritu que te conduce que te guía que te escudriña que te testifica que te lleva a que puedas experimentar el disfrute de Cristo en tu corazón por eso dice conoce el Señor a los que son suyos y esto es buenísimo que Dios nos llame cada día a enderezar lo torcido y esto no lo podremos hacer desde una mente de la superación personal desde tener un coaching de la superación que podemos hacer por eso yo el otro día decía le contaba a los hermanos que escuchando un hermano muy muy conocido un hombre muy conocido de Dios estaba y vivía en una ciudad y él nos decía dice Dios me dijo que me tenía que ir a vivir a otra ciudad esa ciudad era como Nueva York vamos a decir o como París vamos a decir él vivía en una linda ciudad de un país y dijo tenés que irte a vivir allá deja todo deja la casa deja todo y se va a vivir allá teniendo una obra muy grande y se va a vivir a esa ciudad y Dios le dijo que tenía que comprar un terreno esa ciudad como si fuera en París Nueva York o qué sé yo es carísimo bueno Dios le da los recursos para comprar el terreno pero también Dios le dio un diseño de cómo tenía que hacer la casa cuando ese diseño se lo da a los a los arquitectos los arquitectos vinieron a decirle mire apóstol esta casa es imposible hacerla esta casa es carísima usted tiene que contratar ingenieros en edificación en toda la parte estructural ingenieros en electrónica ingenieros por el tema del agua todo lo que Dios le ha mostrado que hay que hacer es carísimo y tiene que contratar la mejor mano de obra que haya aquí en esta ciudad o sea que esto es carísimo déjenos a nosotros nosotros le vamos a rebajar un poco el plano que usted ha hecho y lo vamos a hacer más barato y usted lo va a poder hacer entonces agarré y se lo quité al plano y le dije esto ustedes no tienen que hacer lo que ustedes quieren esto me lo dijo Dios a mí como yo lo tengo que hacer así que yo lo voy a hacer como Dios me lo dijo si ustedes no lo quieren hacer no se hagan problema yo busco otro el señor Jesús dijo yo edificaré mi iglesia hoy está entrando de cualquier cosa a la iglesia coaching no tengo problema con la psicología porque mi hija es psicóloga están entrando diseños de hombres diseños de esto para ver cómo podemos mejorar a la iglesia a la iglesia no la mejora usted ni yo porque la iglesia es del señor yo edificaré mi iglesia la iglesia no es nuestra la iglesia es un diseño de Dios lo que pasa que nosotros permitimos y queremos arreglar cosas conforme a nuestras ideas a nuestra forma y no lo haga señor pero si no es tan así no, no, no Ezequiel el profeta Ezequiel que es un libro espectacular pero es un libro de medidas es pura medida Dios le dijo a Ezequiel cómo tenía que hacer las cosas cómo vas a hacer esto cómo vas a hacer aquello nosotros vivimos en un tiempo queridos hermanos donde está entrando cualquier cosa a la iglesia y no hablo de esta iglesia hablo de la iglesia en general por eso llevar esta palabra de verdad abrazar este nuevo pacto y empezar a caminar conforme a la verdad que es Cristo en nosotros alinearnos a esta verdad hermano esta palabra nos hablaba el hermano de allí de la de la de la de la vendría a ser la nación de Benin ahí en África vengan acá porque acá África está parada este país está parado sobre el vudú cuando nosotros fuimos a Mozambique hablamos de la verdad en todo lugar que fueron vengan a hablar de la verdad porque hay engaño hay mentira el evangelio es cualquier cosa menos verdad se ha mezclado con cualquier cosa para querer ayudar a Dios entonces hay hoy hay cualquier clase de evangelio cualquier cosa que está saliendo por el mundo y nosotros no caminamos en una agenda de los hombres de los japoneses 2050 caminamos en la agenda divina en todo lo que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ello y eso que tenemos que andar es Cristo es Cristo es el camino es la verdad es la vida es la buena es la agradable la perfecta voluntad es la sabiduría el conocimiento el entendimiento es la obra de la cruz es vivir morir ser sepultado ser crucificado crucificado sepultado y resucitado para caminar en nueva vida esto es un diseño divino no es que el alma le podemos meter a ver como arreglamos esto por eso dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad como mediante el Espíritu Santo diga mediante el Espíritu Santo que el Espíritu Santo no es que tiemblo no que puede ser que puedas caerte que puedas sentir fuego frío No vamos a discutir porque son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no vino para hacernos reír o para hacernos caer. Vino para llevar el gobierno. El Espíritu Santo es gobernante en nuestra vida. Jesús, nosotros no podemos cantar venga tu reino porque el reino ya vino. Jesús predicó del reino. Y el reino es su gobierno sobre nuestra vida. Sí, hermano, pero es parecido. No, no, Dios no tiene parecidos. Dios es único. ¿Se da cuenta? Entonces hoy queremos traer, hay mucho coaching, muchas cosas que quieren traer, las queremos aplicar y las queremos, que en practicidad pueden ser muy buenas, pero dice yo, Dios tiene su ego, yo edificaré. Permitime, pero yo soy el camino. No hay otro camino. No, como dice, todos los caminos conducen a Roma. No, no, no. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Amén. Segundo, es, dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor fraternal no fingido es producido por causa de la obediencia, no por un sentimiento. Y esto nos lleva que voy a amar, no como la gente espera, sino según su verdad. No voy a negociar la verdad por simpatía o amistad. Algunos han confundido el amor con cualquier otra cosa. Con el amor, por eso algunos ponían antes, ¿no? En la tarjeta de casamiento el amor es sufrido, el amor es benigno, no espera nada a cambio. Bueno, pero ese amor dura tres meses, ¿no es cierto? Pero ahí cuando en el capítulo 13 de Corintios está hablando del amor, no está hablando de nuestro amor, está hablando de su amor, que su amor es realmente, no espera nada a cambio. ¿Qué más? ¿Su amor qué es? No es qué. ¿Eh? No busca lo suyo, no es jactancioso. ¿Qué más? Es sufrido, no se embanece, no se irrita. ¿Qué más? Todo lo espera. Fíjense todas las cosas que nuestro amor no hace. ¿No es cierto? Hoy tenemos un montón y no es nadie, yo no digo a nadie, ¿no? Nadie se lo... Pero vivimos en un mundo que hoy, si no me da lo que quiero, chao, se terminó la amistad, se terminó el matrimonio, se termina todo. Pero el amor de Dios, mirá si Dios hiciera un vínculo con nosotros, con eso, cuando vos acabás de fallar hace cinco minutos y yo también. Ya hubiera roto todo vínculo. Pero Dios nos estableció en su Hijo que su obediencia de su Hijo es perfecta y por lo que padeció aprendió obediencia. Y nosotros estamos ahí. Entonces no tiene que ver un amor, vamos a decir, erótico, porque hoy los chicos, hasta los pibes lo saben eso, todas las cumbias, el cuartetazo, hablan de cualquier mentira de lo que es el amor, es todo mentira, es todo engaño. Por eso no voy a amar como espera la gente. Un amor que también corrige. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos obliga. Por eso cuando usted dice, uno, nobleza obliga, por eso usted por ahí se vuelve un poco misterioso. No voy a ir a este lugar porque el amor de Dios me obliga a no estar en esos lugares, me constriñe, me gobierna y me dice, esto no te va a edificar. Por eso la vida cristiana no está basada en parámetros de prohibiciones, sino de conveniencias. No es, es como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, como conviene en el Señor. Siervos, servid a vuestros amos, como conviene en el Señor. Amos, tratá bien a tus empleados, como conviene en el Señor. Y así, a los esclavos y todo eso. ¿Cuál era lo que les sorprendía a la gente de aquel tiempo? Es que cuando comían la cena del Señor y se juntaban a comer, tenían puertas abiertas y la gente pasaba y decían, pero vos mirá, el empresario estaba comiendo ahí, el esclavo estaba ahí, el pobre estaba ahí, el rico y el de mediana situación, todos estaban comiendo y partiendo el pan y las oraciones. La gente no podía creer. ¿Cómo puede ser que los esclavos, los esclavos se juntaban para orar, para... Así crecía la iglesia. O sea, crecía, no sé si tanto en número, pero crecía Cristo en ellos. Porque muchos de ellos que estaban ahí eran esclavos de los que estaban comiendo juntos. Pero había algo que no estaba en prohibiciones y en parámetros humanos. El amor de Dios gobernaba por encima de eso. Cuando el amor de Dios, decíle que está al lado, cuando uno te gobierna el amor de Dios, no te gobierna nadie. No te gobierna nadie. No te gobierna nadie. Usted pierde los estribos y perdemos todo enseguida. Por eso en el antiguo pacto se decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús elevó esto. Jesús lo elevó. Jesús, en Juan 13, 34, dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor unos con otros. Por eso cuando entendemos la gracia de Dios, por eso este entendimiento de la gracia, ceñirse los lomos y llegar a este entendimiento, es que en la gracia yo no tengo deuda con nadie, ni tampoco nadie me debe a mí. Ni yo tengo deuda con Dios, ni Dios tiene deuda conmigo, porque yo estoy en un ámbito de gracia, donde en la cruz todo fue consumado, todo fue hecho, todo fue derrotado, todo nos fue destruido y todo nos fue dado ahora en su hijo. Por eso cuando hay personas que todavía viven en un ámbito, es difícil vivir en un ámbito de deuda, es difícil criarse en una casa cuando el padre siempre te está cobrando algo, es difícil vivir en una casa cuando el marido siempre le está cobrando algo a la esposa o la esposa al marido. Es difícil criarse en un ámbito de trabajo donde siempre estás debiendo algo, porque siempre hay algo que me quieren cobrar o algo que tengo que pagar, que se llama, traducido en otras cosas, culpa, miedo, temores. Es difícil crecer en una iglesia donde estás todo el día, te están hablando de condenación, pero claro, muchas veces esa condenación o vivimos por desobediencia a la verdad y no es que alguien te condena, es que el Espíritu Santo mismo te da testimonio. El Señor conoce a los que son suyos y apártese de toda iniquidad aquellos que dicen que conocen al Señor. ¿Se da cuenta? Porque es la obra del Espíritu en nosotros, no es nuestra obra. Por eso, decirle a quien está al lado, este amor que tengo no es mío, es un amor en obediencia a mi Padre. ¿Sí o no? ¿Usted por qué cree que algunos van a ir a Mozambique, otros van a ir a otras? ¿O por qué? Pero no es porque, es por amor al Padre, no vamos de turismo, no tiene nada de turismo, no hay nada para turistear. Es por amor y mejor que si no vas por amor al Padre, no vayas porque siempre estarás cubriendo, queriendo que alguien te pague algo, queriendo que alguien te dé un reconocimiento, que pongan algo a tu favor. No, no, no. Es todo por amor al Padre, por amor al Padre, por amor a Dios lo he perdido todo y lo tengo todo por basura con tal de ser hallado en Cristo Jesús. ¿Qué difícil que es crecer en un ámbito donde siempre estás debiendo algo? Donde hay Padre que dice, bueno, yo te pago los estudios, pero acordate que cuando te recibo me vas a tener que alimentar a mí. ¿O no? O un Padre que lo debería hacer que su hijo se pare acá, ¿no? con una deuda, que crece con deuda. O que el Estado te va a ayudar, o qué sé yo, no sé. Siempre, Dios no es así, pero tampoco no es un libertinaje que hacemos lo que queremos, porque el amor de Dios, el amor que Dios recibe es el amor de su Hijo que opera en nuestra vida. ¿Amén? Por eso, así como el Padre me amó, yo debería amar, o yo debo amar. Por eso, el amor, o la obediencia no es un asunto de sentir. Es un asunto de naturaleza que opera en nuestra vida. El mismo que te da testimonio a vos, me da testimonio a mí. No es que sentir. Hermano, yo siento, siento de amarte, entonces te vine a visitar y al otro día tiene ganas, te siente de odiarte. Son ambiguos, son como, por eso hay hermanos que son como el camaleón. Depende con quién se junta, son, si se junta con un espiritual, son espirituales. Con un carnal le saca el cuero a todo el mundo. Dice, con un natural no ve nada. Se acomoda. Si está con perverso, también es perverso. Ahora, si está con santo, sabe decir amén, la paz de Dios, gloria a Dios, la Biblia dice. Porque tiene un lenguaje para todos, es como el camaleón. Se acomoda según la ocasión. Y más si se crió de chiquito en la iglesia. Se sabe todo, los modismos, todas las palabras, se sabe todo. Y en más, y te dice, che, pero qué bárbaro, ese chico, ¿cómo lees? Sí, pero es camaleón. Un día cuando está con vos, se hace muy el que habla del Señor, pero está con otro, también habla. Tiene otro lenguaje y tiene otras creencias. Tiene palabras corrompidas y palabras corrompidas no son malas palabras que usted habla. Palabras corrompidas son palabras que no son eternas. palabras que se corrompen, que no tienen trascendencia eterna. Jesús dijo, mis palabras pasarán. O sea, el cielo y la tierra va a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Hablar palabras corrompidas, hablar palabras vanas, palabras que no tienen sentido, palabras que no edifican. El otro día una hermana me decía, no, que este hermano, no, no, y me dice, no, no, no voy a ir con él. Le digo, hermana, eso que dijiste, eso viene de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. No voy a estar con tal porque tal, lo único que quiere estar conmigo es para sacarle el cuero al otro. Entonces, yo soy peronista, evito, evita. Evita, evita esos problemas. Evítalos, evítalos. Salí de ahí. Eso es la sabiduría y la inteligencia espiritual que opera en tu vida que te vuelve algo misterioso, algo raro para esa gente, pero para vos os recuerdo. Por eso a Dios le agradó a nosotros salvarnos por la locura de la predicación. usted vio que uno está con, que es creyente y es muy creyente, pero después está con otro y un diablo tremendo. ¿O no? Eso le pasó a Pablo. Pablo consintió en la muerte de Esteban y Pablo tuvo un proceso con el Señor. Quedó tres días ciego y tuvo que venir una nanía para orarle y después Pablo tuvo que ir a predicar a las iglesias donde realmente había familiares de Esteban, pero no había deuda, no había culpa y no era que un insensible que era, no, 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 la operación de la gracia no solo operaba en él, sino también operaba en los demás, en el ámbito donde estaban. Imagínate, pero si vos estuviste el día que mataron a mi sobrino, si vos estabas ese día y no hiciste nada, no, no, porque la gracia había operado, porque, ¿sabes qué? Cuando Esteban se fue no vio la muerte como algo trágico, sino de una temporada, mientras todos le apedreaban, Esteban veía al Señor y veía el trono abierto. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a ir entendiendo, por eso, si nosotros profundizamos un poco más, entendemos que el amor de Cristo no era propio ni por voluntad propia, sino por obediencia al Padre. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por obediencia al Padre. Mirá, Juan 15, 9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, así yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Ese es un tema de obediencia, no de sentimiento. Hoy vivimos en el mundo del sentir. Por eso, una canción fue tan buena en un tiempo, siendo un mundo de sensaciones. Pero nosotros, si hay algo que sentir, mirá, Pablo lo puso así, si hay algo que vas a sentir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo. Se despojó de todos los fueros. suspendió por un tiempo porque tuvo hambre, tuvo sed, lloró, suspendió un poco. Por eso después en Juan 17 dice, Padre, quiero volver a tener la gloria que tuve antes que estuviese. Pero él habitó como 100% hombre, 100% divino, pero como suspendió ciertas cosas, porque si no, no quedaba uno. Pero, bueno, ¿sí o no? Entonces, tenemos que entender el versículo 10 de 15, 9, dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su, ¿qué ve usted acá? Imposición, obediencia al Padre, permanezco en mi amor, permanezco en su amor. Por eso, la palabra dice guardar, decirle, hay que estar al lado, guardar es un tema de obediencia. No es de sentir, no es de reprensión, es de obediencia a la verdad. Hemos almatizado mucho el amor de Dios, basado en sentimientos. Por eso, nosotros el otro día con los músicos hablamos que tenemos que, no revisionar para decir está mal, sino de salir de esas canciones románticas. Porque a veces hemos cantado coros muy románticos, pero que no produce nada. ¿No es cierto? Yo cuando fui el otro día a visitar a mi mamá que estaba tan enferma, le canté un himno que cantábamos hace muchos años y decía este himno, o si yo quiero andar con Cristo, me salió mal, me desafiné, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. No es romántico eso. Vivir, morir, andar, ser un testigo fiel. No hay nada romantísimo. Vivir, o andar, vivir y hasta morir. ¿Se da cuenta? Entonces, muchas veces nosotros entendemos que guardar la palabra no tiene que ver con sentir, tiene que ver con obedecer a su voluntad. Y hemos almatizado el amor de Dios, lo hemos llevado al mundo de los sentimientos, al mundo de las sensaciones, cuando siempre el amor de Dios se trató de un tema de obedecerle. Porque nosotros no estamos en una vieja naturaleza, estamos en una nueva naturaleza. No es desde la imposición de la carne, es desde el gobierno del espíritu. Yo me acuerdo muchos años atrás leía un libro que se llamaba El Espíritu Santo nos ordenó que fuéramos. De Derek Prince. Muchos años atrás. Entonces, muchos almatizamos, llevamos a los sentimientos, por eso dice habiendo purificado, no está, dice que las va a purificar, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu. ¿Y qué dice después? No andemos en un amor fingido, sino en un amor verdadero, entrañablemente de corazón puro. Y esto es lo que Dios nos está llevando a que cada día, mirá el verso 12 y dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. O sea, que el Señor puso de esta manera, la amistad en el Señor tiene una condición. La amistad con el Señor tiene una condición. vosotros sois mis amigos si yo soy tu Señor. Dios dice en el libro de los Salmos, compañero soy, compañero soy de todos los que te temen y guardan tu palabra, no de cualquier nabo que anda por ahí. Ah, hermanos, ¿viste eso que son compañeros? Somos compañeros, hermanos. Hermano, siervo, esta noche comamos un asado y empezaron a darle al vinito. Eh, hermanos, ¿qué va a hacer el hermano? Se empezó, ya el chusmerio ya arrancó y después hay que andar separándolo porque capaz que se agarran las trompadas. Re compañero. ¿Usted vio a los compañeros el otro día cómo se pelean en la Cámara de Diputados? Y como todo, ahí la vergüenza porque cada uno defiende sus intereses. Nosotros no estamos basados en intereses personales. El único interés es ver a Cristo glorificado, creciendo, aumentado en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios es bien clara. Vosotros sois mis amigos y hacé lo que yo te mando. O sea, si está bajo el señorío de Cristo, amigo. Y además, y después no solamente puso amigo, sino que le elevó más. Primero siervo, después amigo y después lo elevó a hijos. Somos hijos. Porque esto era en los evangelios. Pero después nos llamó hijos. Mirá, dice Juan, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Ya es filial. Yo soy hijo, soy coheredero, soy heredero juntamente con Cristo. Como es el Señor, así somos nosotros en esta tierra. Y no es por ganancia nuestra, es por la vida del Espíritu que opera en nosotros. Para terminar, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por, diga, por, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, digamos todos juntos, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros, y lo vengo diciendo, nosotros hemos renacidos, nosotros somos salvos, diga, somos salvos una vez, pero somos renacidos cada día. Somos renacidos en Cristo. Nosotros estamos en un nuevo nacimiento, hemos sido reconfigurados, por eso hemos tenido un nuevo nacimiento. Usted tiene un teléfono y tiene un programa, pero cada tanto tiene una actualización, tiene una configuración, una reconfiguración y usted, el teléfono pasa por ese proceso de reconfiguración, de actualización. nosotros nacimos una vez, tenemos un programa de Dios, hemos recibido, pero somos renacidos, no somos rehabilitados, somos regenerados, somos transformados, somos renacidos, tenemos un nuevo nacimiento, no estamos rehabilitados por la cruz, hemos renacido, por eso nosotros tenemos un redentor sobre nuestra vida, que no es un santo, es Cristo. Entonces, por eso muchas veces tenemos que pasar por múltiples reconfiguraciones, vamos a cargar en esta estación del nuevo pacto, estamos cargando, recargando nuevos programas internos que tenemos muchas veces que cerrar ciertas cosas y reiniciar nuevas cosas en nosotros por medio del Espíritu. y esto es lo que va a suceder por medio del Espíritu Santo, Dios no va a descargar vino nuevo en odres viejos, Dios no descarga algo nuevo en cosas viejas, pero no viejas en términos humanos, viejas en cuanto al pacto. Usted no puede agarrar un teléfono de hace cinco años que se actualice con un programa de hoy porque no le entra el programa. Nosotros estamos caminando bajo mejores promesas, bajo mejores pactos, estamos caminando en algo superior y Dios va a reconfigurar, va a renovar. Nosotros tenemos, podríamos decir, en una computadora un disco viejo, un odre viejo, el programa celestial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros va a cambiar nuestras vidas para que dejemos la inmadurez espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba, juzgaba, actuaba y eso no está hablando de la niñez que todos tenemos que pasar, está hablando de la madurez, está hablando de la inmadurez, está hablando de la niñez prolongada. Deberían ser ya maestros y hay algunos que no se pueden ni ver, que hay otros que están discutiendo estupideces, si el pastor me saludó, no me saludó, si esto, lo otro, cuando Cristo debería seguir creciendo, por eso Dios te mete a veces en mí en procesos para que en tu vida también haya una graduación, pero no tengas miedo, todo lo ha preparado el Padre. Cuando Jesús fue al desierto estaba todo preparado. No, Jesús no hizo un acting, tuvo 40 días ahí, de ayuno y cuando salió tuvo que enfrentar a alguien, no fue un acting de Jesús, fue un plan que el Padre había trazado. Cuando Jesús vino a la tierra, vino con un programa celestial que tenía que cumplirlo todo y dice que cumplió más de 600 leyes todas, pero sin pecado. Y el Padre lo declaró Señor de todas las cosas. Dice Pablo a los filipenses y el Señor lo hizo Señor y el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mira eso, usted un día lo verá Hitler diciendo Cristo es el Señor. Todo el mundo va a confesar de todo el mundo porque toda rodilla se va a doblar y va a reconocer que Él es el Señor y la iglesia en ese trabajo de evangelización está devolviendo todos los reinos de la tierra al Señor. No es una estupidez, no es un evangelismo de traer un tratadito al vecino, es llevar el gobierno de Dios a la tierra, es que los hombres se vuelvan al señorío de Cristo porque fuera de Cristo no hay nada, no hay nada, nada más que el diablo, el engañador, le ha hecho creer y a muchos que han agarrado el diseño de Dios y lo han reconfigurado conforme a las ideas humanas y dice, yo edificaré mi iglesia y yo puse en la iglesia pastores, profetas, maestros, evangelistas y profetas y apóstoles para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, son funciones, son gracias que Dios depositó, el Señor tenía tanto que cuando se iba soltó esas gracias, esos regalos para que hoy podamos ser edificados, no es volver, ay, el hermano se hizo evangélico, no, no, cuando éramos chiquitos mi hermano tenía un hermano mío que decía en vez de decir evangélico, bisangélico, no, 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 no es que somos evangélicos, no hicimos católicos, hemos, Cristo, Cristo está siendo formado en la vida de cada uno de nosotros, ayer escuchaba un médico que hablaba de cosas y dice, yo tengo 10 años de formación y 5 años de especialización, yo estoy formado en esto y yo me vino a lo mismo y nosotros porque hace un año que venía a la iglesia, es que mucho estudio bíblico, que mucha Biblia, Cristo tiene que ser formado en nosotros, tiene que ser forjado por medio del entendimiento, por eso se ciñaron los lomos, no porque era una apretarse para ver que estoy, entonces pa flojo hay que aguantar, sino que estamos ciñendo los lomos de nuestro entendimiento a la verdad, en otras palabras, alineándonos a lo que el Padre está diciendo y esto habla de morir al yo, por eso dice la palabra, somos renacidos, diga renacidos, diga renacidos, no de simiente corruptible, no de una semilla corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios, y esto es lo que más me gusta, que vive, que dice, que vive, y que más, y que per, él es la palabra viva, usted puede tener la escritura, es ser logos, pero él es la palabra, por eso cuando usted habla con un testigo de Jehová, y usted lee el capítulo 1 de Juan, y el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y la palabra se encarnó, y apareció Jesús, lleno de gracia, y lleno de verdad, él es la palabra, por medio de esa palabra, por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre, somos renacidos, hemos nacido a una novedad de vida, no como me decía mi amigo que iba a la pileta, Gaby, desde que voy a la pileta mi vida cambió, claro, cambió mi cuerpo porque hago gimnasia, desde que voy al gimnasio mi vida cambió, no es lo mismo que usted diga desde que estoy en Cristo mi vida cambió, porque no es tu vida, es su vida la que gobierna todas las cosas, y que opera bajo la obediencia de Cristo en mí, porque yo puedo venir acá a la iglesia y agarrar ciertas normas, agarrar cierto lenguaje, y decir que mi vida cambió, porque ahora soy más buenito, digo amén, pero sigo siendo todavía, no soy verdadero, tengo verdades, pero no soy verdadero, la palabra no me gobierna, dice acá que somos renacidos por una simiente que es incorruptible, incorruptible, no se corrompe, sino hoy por la palabra de Dios que vive y dice más, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae, pero que dice acá para quien es la palabra si un libro usted agarra un libro de su abuela una biblia está amarilla no está hablando de esa biblia que usted tiene en la casa de una palabra que está viva está en nosotros si o no esa palabra viva por eso es la palabra viva que opera en nosotros como te recordás todo no, no, yo no me recuerdo todo porque si es su palabra que es viva está viva en nosotros está viva en cada uno de nosotros póngase de pie vamos a ver